¿Qué es el presidente de la Guardia Nacional? En primer lugar, los términos bajo los cuales fue aprobada la Guardia, que es de adscripción civil, es decir, es una Guardia de carácter civil, depende de una instancia del gobierno de carácter civil, y luego también, en virtud del carácter del respaldo unánime que recibió de las y los senadores, lo que lo convierte, lo que convierte a la Guardia, la aprobación de la Guardia, en una decisión, francamente, de carácter histórico, Pepe, porque es muy difícil lograr este tipo de consenso en temas tan controvertidos. Y, efectivamente, Pepe, en la reforma aprobada se atribuye al presidente de la República la facultad para nombrar al titular de la Guardia. En esta reforma constitucional no se establece ningún requisito. Se deja esos requisitos, vamos a llamarles secundarios, características, perfiles, condiciones, requisitos, que debe cumplir él o la titular de la Guardia para una legislación secundaria, para la ley de la Guardia Nacional. Consecuentemente, en este momento, no hay absolutamente ninguna restricción para que pueda ser un civil, un militar, o un marino en activo o retirado. Eso es lo que, te interrumpo, secretario, es lo que nos llama la atención y por ello el interés de esta entrevista. ¿Cómo entender lo de la Guardia Civil, que fue aplaudido por todos los partidos políticos, por las organizaciones no gubernamentales, en fin, porque desaparece la figura del mando militar? ¿Cómo entenderlo si ahora el presidente está diciendo que él tiene la facultad de nombrar al titular, que puede ser, desde luego, un civil, pero también un militar, en ejercicio o en retiro? ¿En esta ley secundaria que habrá en su momento, no se puede por ahí colar, colar de contrabando, el tema de la presencia militar de manera evidente? No, no, por supuesto que no, Pepe, porque la condición de un titular no modifica la esencia constitucional de la Guardia Nacional, pudiéramos poner el caso, los ha habido, de generales que llegan a una gubernatura y eso no modifica el carácter civil de la gubernatura del Estado. Sí, esa condición se refiere más a la persona que a la naturaleza de la institución, pero en última instancia viene todavía una segunda etapa, que es la presentación de la iniciativa de ley para, de la Guardia Nacional, precisamente, que está prevista en la reforma constitucional de ayer, que tenemos que presentar 60 días, a más tardar, 60 días naturales después de que se publique la aprobación de esta reforma. Conclusión, eso no, no, el perfil del titular no modifica la esencia jurídica de la Guardia Nacional. Además, sería entendible si va a tener, claro, por supuesto, una disciplina militar, con una función policial de seguridad pública, etcétera, para servir a la sociedad y frenar la ola de delincuencia catastrófica, pues se entiende que tiene que haber mandos, y estos mandos deben de tener experiencia. ¿De dónde van a salir los mandos civiles con experiencia comparados con los mandos militares con experiencia? Formar a un mando militar no es de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo, Pepe, has tocado un tema fundamental. Hay varias características de lo aprobado el día de ayer que homologan a la Guardia Nacional con una formación, una capacitación, una jerarquía, un adiestramiento militar, e incluso se plantea que las prestaciones de carácter social de los integrantes de la Guardia Nacional sean homologados a los que tienen los militares, porque las prestaciones sociales de militares y marinos son bastante más altas, por ejemplo, que los que tiene la Policía Federal. Igualmente, la disciplina, la jerarquía es mucho más sólida, es de hecho una de las grandes virtudes del Ejército y de la Marina, que si bien está presente en la Policía Federal, no tiene la fuerza que tiene en estas instituciones. El tema de los mandos es todo un tema. Un mando, Pepe, hoy en la mañana mencionaba el general secretario Sandoval, que formar un mando de coronel puede llevar 20 años o más, eventualmente, y consecuentemente para un ente administrativo como la Guardia Nacional, que estimamos pudiera tener alrededor de 150 mil elementos en el transcurso de cinco años, bueno, pues se va a necesitar una cantidad de mandos tal que, nos guste o no, Pepe, solamente están presentes en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina. Por supuesto que la Policía Federal tiene muchísimos mandos, pero solo tiene 137 mil elementos, y esos mandos que tiene la Policía Federal ya están asignados, ya tienen una responsabilidad. Necesitamos mandos para alrededor de 114 mil nuevos elementos en el transcurso de los próximos cinco años, y son mandos, Pepe, que no tenemos tiempo para formarlos en cinco años. Un teniente, un capital, se llevan entre siete y diez años. Allí está la clave, secretario, justamente. Si no se llegan a formar en los cinco años que va a estar activo el ejército, ¿se podría pedir por parte del presidente de la República pues una extensión de la presencia militar en las calles y no cumplir exactamente con el plazo de cinco años que establece lo que se aprobó ayer en el Senado? No, no, Pepe, porque no. Ese plazo de los cinco años es inamovible. Una vez cumplido ese plazo, nosotros tenemos la responsabilidad de consolidar en el transcurso de estos cinco años la Guardia Nacional y cualquiera que sea la condición de la Guardia Nacional, en cinco años el ejército y la marina regresan a los cuarteles porque está establecido así en la Constitución, que se establece también en lo aprobado el día de ayer que el presidente puede mover del ejército y de la marina a personal por decreto estableciendo determinadas condiciones para que presten sus servicios comisionados en la Guardia Nacional. Este personal que llegue comisionado a la Guardia no va a perder sus derechos, su antigüedad y podrán regresar años después al ejército o a la marina y continuar su carrera como si no hubiesen estado comisionados en la Guardia Nacional. Esto tiene el propósito de incentivar al propio personal militar a aceptar la condición de comisionado en la Guardia Nacional cuando menos en esta primera etapa. En tanto, la Guardia Nacional tiene su propia dinámica o genera su dinámica propia de generación de cuadros, de mandos y esto se va a llevar algunos años más que los cinco primeros que nos hemos propuesto para construir la estructura administrativa, policial, presupuestal, legislativa que va a sustentar a la Guardia Nacional. Pues vaya, vaya asunto complejo sin duda no embalde este debate álgido que se dio en las últimas semanas sobre este tema de la Guardia Nacional resuelto ayer por unanimidad en el Senado de la República claro, generando algunas inquietudes como las que me he permitido preguntarte ante estos micrófonos de Grupo Fórmula en este momento pero leía un comentario de Alejandro Ope en el periódico El Universal diciendo que si tan solo le hubieran cambiado el nombre a la nueva corporación por el de Guardia Civil o Guardia Territorial, etcétera hubieran creado todo esto en términos similares a los que acabaron plasmados en el dictamen sin necesidad de reformar a la Constitución y sin desgastarse en una negociación. No, bueno es, me parece, con todo respeto una superficialidad porque tú no puedes cambiar los términos de un ente administrativo cambiándole solo el nombre atrás el nombre representa algo por supuesto pero atrás del nombre hay una serie de definiciones en este caso de carácter constitucional que no se modificarían por el solo hecho de ponerle otro nombre o sea, no, no, no no, me parece francamente superficial lo digo con todo respeto para Alejandro a quien particularmente respeto pero en este caso por supuesto que difiero Pepe y efectivamente es un tema complejo pero viable tenemos mucho tiempo ya trabajando en el tema de la Guardia y estamos la próxima semana tendremos ya el planteamiento cuando menos con carácter extraoficial ante la ante diversas instancias es decir vamos ganando tiempo y preparándonos para que en el momento efectivamente esté aprobada la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional estemos listos para detonar de inmediato todas las acciones de carácter presupuestal administrativo de imagen de comunicación etcétera etcétera de reclutamiento de capacitación entrenamiento que se requerirán para darle forma a la Guardia Nacional es complejo pero viable y en ello estamos abocados una buena parte de las instancias de seguridad del gobierno de la República Alfonso Durazo el presidente de la República su gobierno tiene en este momento un aval el aval que le ha otorgado el poder legislativo al aprobar esta iniciativa incluso en términos distintos a como los había planteado el presidente de la República ahora el gobierno de la República está obligado a entregar resultados pronto sí Pepe es un aval muy importante nosotros hemos calificado incluso de imprescindible la necesidad de contar con la Guardia Nacional y hoy el Senado nos otorga la confianza asumimos la responsabilidad sin sacarle la vuelta sin sacarle al pulto sin regateos y estoy seguro Pepe que vamos a entregar buenas cuentas efectivamente lo aprobado por el Senado es muy distinto a lo planteado por en la iniciativa presidencial pero aún así estamos particularmente satisfechos porque se generó un amplísimo bueno no no un amplísimo consenso un consenso total aprobación unánime voces de la sociedad civil voces de organismos internacionales coincidieron en algunos señalamientos cuestionamientos hicieron propuestas y el gobierno de la república defendiendo siempre su iniciativa al mismo tiempo estuvo siempre abierto a enriquecer su propuesta con los postulados de pues otras corrientes visiones grupos y demás y nos sentimos profundamente satisfecho así lo aprobado ayer difiera de manera importante de lo planteado por nosotros porque lo importante aquí no es si salió o no nuestra iniciativa es si lo aprobado representa un instrumento adecuado para cumplir con la responsabilidad de garantizar seguridad a los mexicanos y creo que ese es de requisito si se cumple sin ningún problema si se cumple a los mexicanos no 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 CC por Antarctica Films Argentina